Sábado 2 de julio, como se tenía programado, una vez más se están llevando a cabo lo que son las clases de inglés impartidas en el Instituto Nacional de San Miguel de Pesontes. Gracias a la organización de la Alcaldía Municipal de dicho municipio y la organización de la Escuela Especializada CIS. Ya muchos jóvenes se ven beneficiados con dichos cursos de inglés, que cabe destacar que la Alcaldía Municipal los está apoyando. No solo jóvenes, sino que niños y personas adultas. A continuación te mostraremos unas imágenes donde se está desarrollando dicha actividad. Gracias. 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 Gracias.